Por cierto, ¿qué tiene de ejemplar para ti, qué tiene de bueno para ti la actual gestión del alcalde Antonio Ledesma? ¿Qué reivindica? ¿Qué es lo bueno y lo malo de la gestión de Ledesma? Yo no puedo criticar algo que no conozco y creo que los caraqueños tampoco la conocen, porque es una gestión nula e inexistente. Sé que ha hecho unos reales regalando unos potes azules, guarda agua y cosas de esas. En todo caso, el señor Ledesma será juzgado por la historia y será juzgado por los electores en este proceso. El señor Ledesma va a perder las elecciones sin duda frente a Ernesto Villegas, porque Ledesma no es lo que ha hecho mal, es que no ha hecho nada. A Ledesma no se le puede ni siquiera evaluar, porque Ledesma no tiene gestión. Yo lo lamento por Caracas, ¿sabes? Yo lo lamento por Caracas. ¿No ha visto los autobuses de transporte? Los colectivos no lo han visto. Pero es que eso no es una solución, eso es una cosa. ¿Cómo tú le vas a meter a Caracas, que está congestionada de transporte público, de transporte privado, más unidades de transporte? Bueno, eso es un crimen para la ciudad, eso congestiona a la ciudad autobuses grandotes, con un gran volumen, que es lo que hace cerrar las calles. Bueno, pareciera que es más bien un método de propaganda de este señor, que lo que ha hecho es viajar.